Estamos viendo que ni siquiera le sale la voz, ya que se sienten muy motivados. Para todos nosotros ha sido de gran satisfacción este triunfo. Vamos a hacerle la entrevista, a ver si... ¿Qué fue para usted el motivo de ese desplazamiento en ese Rayfield? Oye, el tío se sentía como un niño. ¿Eso va para YouTube? Estamos en YouTube, pero él no está en mí, ni está en tú ni está en nadie. Él no quiere hablar de tú ni de mí ni de nadie. Está atrapado, muy motivado. Vamos a hacerle una breve entrevista al manager de los Fancana. Ya que se está coordinando. Dígame si es el capitán. No lo tiene hinchado, hinchado. Por segundo año consecutivo lamentablemente. Hay que entregarnos la corona. Estamos pegados haciendo los arreglos. Live View. Transmitido por el canal de la Mona. Que la robé del culo. Y demás. Entonces vamos a hacer un entrevista. Bueno, nos encontramos acá en el Clubhouse. Con el manager... Dígame, pero tú tienes que cogerlo. Este año es mío, ya tú no coges aquí más nada. Donde vemos una fuerte disputa por la corona. Ahora son los dos dirigentes que se están disputando la corona. ¿Cómo ha sido para usted de satisfacción? Ahora dice, si dan dos, dos, uno es mío. Si son dos, uno para clavar, ni uno para mí. Claro, yo lo veo el año pasado. Si son dos, uno para clavar, ni uno para mí. Venga por acá a la cámara. Vamos a esperar. ¿Cómo ha sido para usted de satisfacción este fuerte triunfo? Ya que por segundo año consecutivo nos mantenemos en la corona. Dígame, ¿cómo usted se siente físicamente y mental? Coño. Le roca, coño. Oye, hoy no fueron personas a las que jugaron. Eran animales, coño. Ya que estábamos hoy, que nos roncaba las piernas. Creo que dice que queman empujados a la guerra. Madre de izquierda. ¡Guerrillero! ¿Qué creen? Las estadísticas. Creo que queman empujados a la guerra. Yo le voy a hacer una... Oye, el pato no es que gana. Oye, Carlito. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Oye, lo teníamos allá. Oye, teníamos una cosa enterrada ya. Y se lo sacaron de ahí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Lo teníamos en meter todos los electuos a la guerra aquí. Porque ya no está pasando aquí nada. No contra. No contra ahí. Yo pensé que iba más corta y Boas de Línea que se iba. El High, forcément sigue, esperando y creo que no se iba en la commissione. El, el grande vino y el vino que no salió nadie. Esa yo pensé que no salió. Eh. No, pero la última, la que chocó para allá. Al grande vino que no quería nadie. ¿Qué va de ese día ahí? Es puta. Cuando tú saques dos pelotas, qu Gill legendas actuar.